Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a dibujar... ...orejas. Antes de nada, recordarte que en los últimos vídeos ya hemos hablado sobre cómo dibujar ojos, narices, bocas... ...y bastantes cosas más, porque en este plan de un año lo estamos viendo todo. Y si no lo has visto, tienes el link a la lista completa de este plan en la descripción. Te invito a que la veas, porque si quieres aprender a dibujar, este es el sitio. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de las orejas, algo que la verdad es que no tiene mucha historia. Bueno, sí tiene mucha historia, pero realmente como es un elemento que pasa bastante desapercibido, con saber hacer algo medianamente básico ya te va a servir. Salvo que vayas a hacer un primer plano de una oreja y entonces pues se complica un poco más la cosa. Pero sea cual sea el estilo que vayas a dibujar, si vas a hacer realismo, se te puede hacer un poquito más de bola. Si vas a hacer un estilo más estilo manga, estilo cómic o cosas así, con saber cuatro cosas, que vamos a ver ahora, vas a ver que es absolutamente sencillo dibujar las orejas. Vamos al iPad y vamos a ver un poquito de anatomía básica. Para ello tengo aquí varias imágenes con muchos tipos de orejas y con este maravilloso esquema de las partes de la oreja. Vamos a primero, antes que nada, conocer cuáles son sus partes, porque al igual que con cualquier cosa en la vida, el saber identificar los elementos que vamos a dibujar nos va a ayudar a saber qué es lo que estamos haciendo, a que sea coherente, ya que una oreja parezca una oreja y no parezca un boniato. Partes de la oreja. Primero de todo, el hélix, que es toda esta zona que veis aquí marcada, ¿vale? Y que además hay orejas que tienen aquí este tubérculo articular que menciona aquí, que es como una especie de saliente. Yo tengo un poco, aunque no se va a ver mucho en el vídeo, pero por ejemplo aquí en las imágenes que tenemos de referencia, aquí sobresale ligeramente, hay muchas orejas que no es perceptible, aquí podríamos identificarlo, aquí un poquito también, y pues bueno, en algunas se nota, en otras no, pero hay que saber que eso está ahí y hay orejas en las que eso puede ser un elemento muy característico. Parte número 2 de la oreja, el famosísimo lóbulo, que esto yo creo que todo el mundo sabe lo que es, que es donde se ponen los pendientes, en mi caso las dilataciones, y que hay lóbulos de muchos tamaños, formas, hay lóbulos más caídos, más grandes, como pueda ser, por ejemplo, este caso de aquí o este caso de aquí, y luego hay lóbulos en los que casi está pegada la zona del hélix a la cara, como por ejemplo, pues este caso de aquí, que ni se identifica cuál sería el lóbulo, ¿vale? O por ejemplo aquí, que es un lóbulo un poco más planito, no tan grande, tan marcado como pueden ser otros. Siguiente parte de la oreja, el anti-hélix, que realmente el anti-hélix es esta forma que se genera aquí, en forma de Y, pero como es una curvatura, yo lo he mezclado, lo he puesto ahí también en otro verde distinto, esta es fosa triangular y fosa escafoidea, yo sé que ese anti-hélix, ¿vale? Esa Y en sus huecos, hace esa curva y se generan esta fosa o esta fosa de aquí, que podemos verlas en las distintas orejas, que tenemos aquí de ejemplo, la fosa triangular y la fosa escafoidea. Por aquí, fosa triangular, fosa escafoidea, que es básicamente esa unión entre anti-hélix y anti-hélix, en ese triangulito de forma, o anti-hélix y hélix en la otra zona de la oreja. Entonces, hay fosas, vamos a dejarlo ahí. Pero el anti-hélix es muy importante entender esa forma de Y, y es muy importante también entender que hay una zona en la que ese pico de Y es más estrecho y otra zona donde es más ancho. Y luego dentro de eso hay variaciones, porque por ejemplo, esta oreja que hablábamos antes, aquí hace formas un poco extrañas, no se aprecia perfectamente esa Y, pero la esencia de base está ahí. Entonces, si tú vas a dibujar esta oreja, pues ya te fijas y te das cuenta de que ese anti-hélix, pues tiene esas variaciones dentro de esa estructura básica que habíamos marcado en un principio. Siguiente elemento, el trago, que es esa zona de ahí, este saliente, esto de aquí, es el lugar donde se hace el famoso piercing, el tragus, creo que se llamaba así. Y que yo lo he marcado aquí, he marcado todo esto de morado, aunque realmente el saliente sería este, que está marcado en morado oscuro, pero bueno, es que eso es igual. Ese saliente se une con las otras zonas de la oreja, entonces pues bueno. Después, igual que tenemos el trago, tenemos el anti-trago, eso de aquí, que pues es básicamente otro pequeño saliente que se genera ahí. Que aquí podemos ver en todos los ejemplos, tanto nuestro trago como anti-trago, trago, anti-trago, trago, anti-trago. En todas las orejas lo vemos. Después de esto tenemos la concha, que es esa zona de aquí dentro, que es lo que hace la forma de la oreja por detrás, así redondeada, y que es un elemento que vamos a ver a continuación, que es bastante importante para situar lo que sería el ángulo en el que están las orejas. Entonces, ahora lo veremos. Y por último, lo que es el conducto auditivo, que sería pues el agujerito de ahí, y que sería pues esto de aquí. Y que por supuesto, en nuestros ejemplos de referencia aparece ese canal auditivo, aunque tenemos que tener en cuenta que hay algunas orejas en las que apenas es perceptible, o no es absolutamente nada perceptible, porque por la forma de la oreja, pues ese agujero oscuro, digamos, queda más en el interior, más escondido detrás del trago, y pues según la oreja se verá, según el ángulo de la perspectiva que tengamos, etc., etc., se verá más o menos o no se verá. Y siempre que dibujamos una oreja, por lo general, esa es la parte más oscura que dibujamos, porque es una cavidad en la que no entra la luz, y generalmente, pues como veis aquí, es la zona más oscura. Y llegados a este punto, y antes de dibujar, vamos a ver los elementos que te comentaba previamente. Si vemos la oreja desde detrás, vamos a ver esto. Vamos a ver la parte de la concha, y en este caso estaremos viendo el hélix, y aquí vemos el lóbulo. Y por aquí igual, ¿vale?, la concha, la zona del hélix, esto sería el lóbulo, y realmente aquí estamos viendo también lo que sería la parte de atrás de la fosa escafoidea, y pues, bueno, realmente de todas las partes de la oreja que haya por ahí, ¿vale?, porque es la parte de atrás también del antihélix y de todo, porque pensamos que estamos viendo el hélix a lo mejor, pero es toda esa zona. Pero vemos que es simplemente como un churrete, ¿vale?, que en este caso sería más o menos igual, ese churrete que se une con la concha, ¿vale?, y podríamos simplificarlo bastante en ese aspecto. Y si lo vemos desde arriba, la cabeza, tenemos que tener en cuenta que según además las proporciones que hemos hecho previamente en todos nuestros estudios de situar los elementos de la cabeza y demás, las orejas saldrían a partir de esta mitad aproximadamente de la cabeza, ¿vale?, si la estamos viendo desde arriba, esto es la nariz, y saldrían en ángulo estas orejas, ¿vale? Y ese ángulo viene marcado siempre por la forma de estos elementos, concretamente el que más influye es la concha, porque es la que hace esa forma, pues, de concha realmente, claro, esa curvita, ¿vale? Y la oreja puede estar en este ángulo, puede estar en este, o puede estar incluso así tranquilamente, ¿vale?, o incluso más pegadas que los ejemplos que tenemos aquí. Pero es importante tenerlo en cuenta para entender que en función a en qué perspectiva o qué ángulo estemos dibujando la cabeza, las orejas giran con esos ángulos, ¿vale?, entonces van a variar. Y ahora sí, a la hora de dibujar una oreja, tenemos que tener en cuenta que normalmente tendemos a dibujar las orejas como redonditas y así con el lóbulo, ¿vale?, pero las orejas pueden tener mil formas diferentes y podemos tener orejas que son como más picudas, orejas que son más estrechas por arriba y luego más anchas por debajo, que hacen formas extrañas ese helix, que son con ángulos más rectos, que son con ángulos más redondeados. Hay orejas de todo tipo y en función al tipo de oreja que queramos dibujar, la haremos de una forma u otra. Como he dicho en todos los vídeos anteriores, tenemos que sentar unas bases para luego ya poder dibujar aquel elemento que estamos aprendiendo en la manera en la que nosotros queramos, porque hay mil formas de dibujar cada ojo, cada oreja, cada lo que sea. Y por ejemplo aquí en las referencias de los vídeos anteriores tenemos este ejemplo que es súper interesante, que es una oreja que sale y baja curvada prácticamente, ¿vale?, y que está como echada hacia adelante, ¿vale? Es como que esta zona empieza como más hacia adelante y tiene un poco esta forma. O también tenemos este ejemplo que es prácticamente una oreja de elfo, parece. Y ahora sí vamos a pasar a utilizar nuestra referencia también de prácticas de los vídeos anteriores y vamos a dibujar una oreja para este señor que tenemos aquí. Lo primero de todo que yo suelo hacer es tener en cuenta la proporción general de la oreja. Para este ejemplo podríamos hacer una oreja que sea aproximadamente, pues, como así, ¿vale? Yo creo que más o menos estaría en orden. Si no tenéis muy clara cuál es la medida que tiene que tener esa oreja, podéis hacer el cálculo que hablábamos en un vídeo anterior, que es que la oreja tiene aproximadamente esta medida. Entonces, si la trasladamos, vemos que aproximadamente está dentro de esos márgenes. Y una vez tenemos nuestra oreja más o menos situada en proporciones, podríamos hacer la forma que nos interese. Podríamos tener esta forma que tengo yo aquí, que he dibujado, que más o menos está bien. Podríamos inclinar esta oreja un poco más, un poco menos, hacerla un poco más con forma más redondeada, cambiar esta forma, hacer este tipo de oreja rara de este señor, o con la oreja de elfo, en la que tendría una forma casi así aproximadamente, ¿vale? Entonces dar la forma básica de nuestra oreja. Voy a redondear esto un poco. Y ahora podríamos dibujar las formas generales. Podríamos hacer un pequeño encaje previo, a lo mejor, ¿vale? De decir, vale, pues por aquí va a estar el lóbulo. Toda esta zona de la oreja va a ir naciendo el hélix. Podríamos hacer el lóbulo un pelín más grande, incluso este encaje, un pelín más grande. El hélix entraría como así, aquí arriba. Podríamos hacer la Y del anti-hélix. Quedaría como una cosa aproximadamente así. Aquí al final de esta Y podríamos marcar el anti-trago, ¿vale? De tal manera que podemos borrar aquí esta zona del lóbulo. Y podríamos hacer el trago, que sería una cosa así. Y si queremos acercarnos un poco a la oreja de este ejemplo que teníamos, vemos que esta zona de mezcla entre el hélix, anti-hélix y el lóbulo hace como una forma así aproximadamente. A grandes rasgos, estas serían las formas. Pero claro, cuando estamos dibujando una oreja, nos pasa como con la nariz. No dibujamos toda la información que tenemos por esta zona porque es una zona curva y según la iluminación que tengamos, pues se va a marcar más o menos ciertas líneas y tal. Pero generalmente no vamos a dibujar apenas líneas por aquí, sino que lo que se marca es más esta zona de abajo. Pues con la oreja nos va a pasar algo más o menos parecido. Porque va a haber mucha información que quede muy tosca. Entonces habría que suavizarla bastante y centrarnos en marcar aquellas líneas que sean las que realmente son visibles en un retrato, en una imagen real, en una referencia o lo que sea. Entonces, lo que más marcaríamos de todas estas líneas que tenemos sería el contorno de la oreja para separar esa oreja del fondo. Y marcaríamos, por supuesto, esta zona de aquí, que es donde se separa más un trozo de carne, digamos, de otro. Y a lo mejor podríamos marcar bastante esta diferencia de aquí en el hélix. Y a lo mejor en este anti-hélix podríamos marcar un poco a lo mejor la zona de centro donde se genera un pliegue más agresivo o alguna cosa así. Pero como es un pliegue, como digo, no marcaríamos mucho. De tal manera que aproximadamente nos quedaría una cosa así. Repito, para este ejemplo en concreto, que estamos dibujando de una manera muy sencilla, solamente a línea y demás. Si empezásemos a trabajar con sombreado o con un volumen más realista, pues marcaríamos bien esas sombras, esos pliegues. Habría zonas de luz, zonas de sombra y toda esta información del hélix, el anti-hélix y todo eso se vería no a base de línea realmente, se verían más o menos estas líneas que hemos marcado, pero toda esta información curva quedaría en forma de sombreado y se percibiría como un volumen continuo, no como una raya sobre otra, que es como hemos hecho aquí, un poco así a lo bestia. Y en este ejemplo en concreto no le hemos añadido ese tubérculo auricular, pero podríamos hacérselo aquí de alguna forma. Podríamos incluirle esa forma de la oreja solamente por un lado, por los dos, por como sea. Cada oreja tiene su propia forma y su propia anatomía y tampoco ha incluido el canal auditivo, que estaría por ahí dentro, pero que por esta perspectiva que tenemos yo diría que no se ve necesariamente, así que directamente ni se lo he hecho. Y por último, si queremos dibujar orejas en estilos de dibujo totalmente diferentes, más simplificados, estilos más cómic y tal, podemos simplificar la cantidad de información que utilizamos. Podemos dibujar simplemente la zona del trago y insinuar el helix y ya tendríamos una oreja. Podríamos hacer orejas lo mismo, más redondeadas. Y hay orejas de estilo cómic que son simplemente esto, una curvita, y insinúan un par de pliegues así internos y ya está. O podríamos hacer una mezcla intermedia, que sea esa forma más de oreja y que tenga esa curva como del helix y a lo mejor ese lóbulo. Y aquí hay veces que le meten como esto, así. Y listo, que esto insinuaría la zona del anti-helix. Y podríamos hacer variaciones de orejas de mil formas diferentes en cualquier estilo que queramos y utilizando los elementos que creamos importantes. Cada oreja es un mundo, entonces, cada estilo, cada persona que estemos dibujando, cada oreja que estemos dibujando, cada cosa va a ser diferente. Entonces, como siempre, yo lo que recomiendo es que cojas ejemplos de orejas, como los que tienes aquí, y una vez hayas dibujado muchas orejas, podrás entender perfectamente esa estructura de la oreja y dibujarla en el estilo que quieras. Y si quieres dibujar en estilo manga, coges tus dibujos de tus artistas manga favoritos y ves cómo hacen esa oreja. Y ya no es como que dibujas esa oreja de la nada, sino que ya entiendes cuál es la anatomía de la oreja y entonces entiendes qué es lo que está representando esa persona. Y verás que dibuja X formas en concreto, que son, pues eso, representando el helix, representando el anti-helix, representando el trago. Y sabrás qué sentido tiene lo que estás haciendo y no repetirás como un loro aquello que ves de otros sin saber qué es lo que estás haciendo. Y, por supuesto, si quieres practicar acompañado, rodeado de grandes artistas, puedes hacerlo en Paper Monsters Pro, que estaremos este jueves una vez más y, en esta ocasión, dibujando orejas, poniéndolo en práctica y corrigiéndolo en el momento para que puedas avanzar literalmente de un minuto al siguiente. Así que tendrás el link en la descripción y, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like, dale para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. ¡Chao!